Ya. A ver, mis niños, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Eso ya. Les voy a tomar la lista ya. A ver, ¿quién ha venido y quién ha faltado? A ver, Natasha, no ha venido. ¿Alison Rodríguez? Presente. Eso. A ver, ¿Tiago? Tampoco. ¿Camila Rodríguez? Aquí. Presente. Muy bien. Ya. Ahora vamos a cantar una canción que ustedes ya saben, ya. A ver, pero párense, párense, ¿en qué están sentados ahí? Ya. A ver, la Camila no quiere cantar. Vamos a cantar las dos. A ver. ¿Cómo están, mis niños, cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. Qué bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están, mis niños, cómo están? Muy bien. A ver, la Camila no quiere jugar. ¿Qué le pasará? A ver, siéntate, Elisa, para poner. A ver. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la clase anterior? Sí. Yo sí les indiqué, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo se llama esto? Pelota. Eso. Muy bien. Pelota. Pero tiene otro nombre. ¿Cómo les dije ayer? Círculo. Eso. Muy bien. Círculo. Muy bien. ¿No es cierto? Porque es redondo. Muy bien. Ahora vamos a ver otra cosa. Mirarán esto de aquí. Esto que a qué se parece. Miren, ¿ustedes han visto esto? Miren qué figura tiene esto. No. Esto se llama cuadrado. Miren, porque tienen los lados iguales. Miren, esto se llama cuadrado. No es como este. Miren, esto es redondo. Es un círculo, ¿no es cierto? Una pelota. Eso. Muy bien. Entonces, esto es un cuadrado. Cuadrado. Esto vamos a ver el día de hoy. ¿No es cierto? Ya. Ahora les voy a indicar algo, ya. ¿Quieren ver qué hay en la cajita? Sí. ¿Qué abre en la cajita? A ver. Piensen, 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 piensen que abre la cajita. Veamos qué hay. Miren, miren. Para los niños, para que prendan muy, muy bien. A ver. Yo me pongo y ustedes van a observar qué hay aquí, ¿ya? A ver. ¿Cómo se llama? Miren. ¿Qué estoy puesto? ¿Qué observan ustedes en el mandil? Mírenme. Bob Esponja. Eso. Muy bien. ¿Dónde está el Bob Esponja? A ver, Camila, levántate. Coge. Les pega el Bob Esponja. Eso. Muy bien. ¿Qué más miras de aquí en el mandil? Un reloj. Y a ver. Coge el reloj. Les pega el duro. Eso. Muy bien. Y ahora, ¿esto qué será? Mírenlo bien. Mírenlo bien. Sí. Una almohada. Una almohada. ¿Qué forma tiene la almohada? Cuadrado. Eso. Muy bien. Un cuadrado. ¿Qué más? ¿Qué más observan? Una televisión. Eso. La televisión como la que tenemos aquí, ¿no es cierto? Mírenla, mírenla con las antenitas que parece chapurín. Ya. Ahora, la última. Miren la última. ¿Qué parece? Una casa. Una casa. Ya. ¿Por qué es una casa? ¿Cómo les dije que era la figura? Cuadrado. Eso. Muy bien. Cuadrado. A ver, repita. Cuadrado. Está aquí, ¿no es cierto? Es un cuadrado. Es como el cubo que les indiqué acá, ¿no es cierto? Así. Miren. Un cuadrado. ¿No es cierto? Un cuadrado así. Miren, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a volver a pegar. Peguen las figuras diciendo los nombres. A ver, una por una. ¿Cómo se llama este? Por esto. Ya. Porque es de forma cuadrada. Cuadrada. Eso. Muy bien. ¿Y esto es una? No sé. Una almohada. ¿No es cierto? Una almohada. Ya. Muy bien. A ver, el otro. ¿Cómo se llama? Reloj. Eso. Muy bien. Televisión. Ya. La última. Ven, Camila, a pegar. ¿No es cierto? La casa. Eso. Correcto. La casa. Muy bien. ¿No es cierto? Sí. A ver. ¿Cómo se llama lo que les indiqué? ¿Qué forma es? Cuadrada. Ya, muy bien. Hagamos así con los malitos. Cuadrado. Así. Porque tiene los cuatro lados. ¿No es cierto? Entonces ahora vamos a abordar esto ya. Un momentito. Y de aquí vamos a hacer un trabajito. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cómo hicimos ayer? Miren con el círculo. Sí. Ahora vamos a trabajar con el cuadrado. Vamos a usar el embolillado que ustedes ya saben hacer las bolitas. ¿No es cierto? O mejor dejémoslo aquí al mandil para que ustedes puedan ver. ¿No es cierto? Ya. No se quiere quedar el mandil. Ya no es cierto. Ya. Vamos verán. Van a ver aquí. Sí, sí. Aquí tiene. Eso. Muy bien. ¿No es cierto? Ahora van a coger el papel crepe y van a hacer las bolitas así. Como saben, no es cierto. Rompan el papel crepe y hagan las bolitas y vamos a pegar afuera de la figura así, aquí y afuera así. Vamos a coger las bolitas con un poquito de goma y las vamos a poner aquí repitiendo en la forma cuadrada. Cuadrada. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Correcto. Correcto. Acuérdense. Hagan las bolitas. Primero las bolitas. Primero las bolitas con el papel crepe. Hagan las primeras bolitas. ¿Ya? Y ahí van a seguir pegando. Hagan las bolitas que tienen aquí. ¿No es cierto? Correcto. A ver. Hagan las. Eso. Muy bien. Muy bien. Eso. Correcto. Aquí, aquí. Eso. Muy bien. A ver, Alison. Haz las bolitas y pega así como está de la vela. Mira. Hagan la figura. Y mira que ella cogió los cuatro lados y puso en las esquimitas. ¿No es cierto? Formó la figura. Un cuadrado. Eso. ¿No es cierto? A ver, Camila. ¿Qué forma es esta? Cuadrado. Eso. Muy bien. Un cuadrado. ¿No es cierto? Y acá tenemos el círculo. ¿No es cierto? Que es muy diferente. Eso. Muy bien. Ya. Peguen, peguen. Como hicieron los niños de mañana. Sí. Como hicieron los niños de mañana. Muy bien. Tienen que coger, hacer las bolitas, el embolillado, ¿no es cierto? Pero no le pusieran mucho el trabajo. Ya. Aquí, aquí. No hay afuera. Si no hay una línea, tienes que pegar. Eso. Ya. Ahí, sigan pegando. Acá venciendo. Acá no me acuerdo de hacer papel croupé. Sin pegar. Entonces, ¿qué pasa? No hay una línea, pero no hay una línea dejeción que cumplimos. Ya. Sigan pegando así, separado, separado, vamos a cantar otra canción ya, vamos a usar la televisión que está aquí en este momento. Sigan pegando, ya se ve el molinado y con el jabón, así se pueden separar. Ahora vamos a pegar acá al lado del otro cuadrado, ¿cierto? El trabajo de la Belén, el trabajo de Alice. Antes de eso, para irnos a lavar las manos, vamos a cantar una canción ya. Vamos a cantar la canción ya, ¿sí se acuerdan, es cierto? Sí. A ver, vamos a escuchar. ¿No se vayan a dormir? Ya, a ver, a ver, denme las manitas ya. A ver, cantamos aquí duro ya. A ver, esperen que salen porque no me acuerdo muy bien. Ya. Círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo, son las formas que les he hecho yo. A ver, cantamos, no. Círculo, a ver, un círculo así. Eso. Con una llanta del carro, ¿no es cierto? ¿Se han visto? Eso. Un círculo con los deditos así. Eso, ¿no es cierto? ¿Cómo es un círculo? A ver, con los deditos así. Círculo cuadrado, rectángulo, ¿no es cierto? Círculo cuadrado, rectángulo, esas son las figuras que les he hecho yo. Eso, ¿no es cierto? Mira, un cuadrado así. Así como de aquí. Ya, un cuadrado. Eso, muy bien. Eso. A ver, repita, repita. Círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo, esas son las figuras que les he hecho yo. ¿No es cierto? Un rectángulo. Mira, como la puerta. ¿No es cierto? Ya, círculo, ¿no es cierto? A ver, con los deditos así. Las manos, ¿ya? Ya, eso. Muy bien. Ya, eso. ¿Cómo dijo la canción? Círculo cuadrado, rectángulo, ese círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo, son las figuras que les he hecho yo. Eso. Muy bien. Repita, repita. Círculo, un cuadrado y un rectángulo. ¿No es cierto? Eso. Eso. Ya, muy bien. Bravo. Bravo. Ahora se van a sentar. Siéntese en ahí. Y yo les voy a dar, miren, para que identifiquen lo que es el círculo y abre la pelota. Y el cuadrado y después le presta a Alison, a Camila, ¿no es cierto? Sí. Ya, mientras ustedes siguen jugando, yo voy a llenar unas hojas, ¿ya? Y de ahí les veo cómo están, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se llamaba lo que tienes de la mano, Camila? Pelota. Muy bien. Un círculo. Eso. Sentí pelota. Sí, Camila, digo, Alison. Un cuadrado. Muy bien, un cuadrado. Ahora, ya aprendieron, ¿no es cierto? Muy bien. Y saben, ¿no es cierto? Que esto es un cuadrado y esto es un círculo. Un círculo, un círculo, ¿no es cierto? Entonces, todos nos vamos a aplaudir porque aprendimos, ¿no es cierto? Bravo, muy bien. Gracias, niños. Gracias, señorita. Diga. Gracias, señorita. Eso, muy bien. Aplauden, felicitaciones a ustedes. Ya. Muy bien.